estas tres luces no son cuatro son tres luces digo no son seis vamos a reemplazar que son de bombillo normal o vamos a empezar por luces el idi que viene adaptada para adaptarla a esta luz sin quitarla me van a quitar el bombillo y poner unas piezas que ustedes verán ahora y estaba aquí estamos en un baño aquí pueden ver este es una luz el idi ahora en la luz que vamos a reemplazar quitamos el bombillo quitamos de aquí ponemos esto como si fuera un bombillo cogemos el idiota la volvemos a poner aquí el conector ponemos a presión con estos gantes para adentro y ya está ya le quitamos el conector de aquí vamos a quitar el bombillo y poner esto y luego ponemos de salud este socket de la luz vieja estaba puesto aquí en este trim viejo que estaba puesto tuvimos que quitar este tuvimos que quitar este también para ponerla este socket de la luz vieja estaba puesto aquí en este trim viejo que estaba puesto como dijimos ya enrocamos este aquí en el socket viejo que le quitamos al trim viejo pusimos el conector pusimos la luz y ahora con los ganchos la sujejamos aquí tuvimos que quitar este también para poner la nueva con este ahora enrocamos este aquí como ustedes pueden ver estos ganchos se aprietan así lo metamos aquí adentro y aquí ustedes pueden ver una pieza y el gancho cuando abra aquí se queden enganchados en esta pestaña y en esta pestaña en este lado y en el otro lado de acá y ahí ven ustedes la luz puesta la diferencia entre una y otra esta es la nueva estas son las viejas vamos a poner entonces las otras que faltan tenemos las otras dos que nos faltan ahí arriba vamos a terminar de poner que se vea más bonito bueno ya hemos puesto todas las luces grande la diferencia en comparación con las otras tres viejitas que había y hoy vamos y hoy vamos y hoy vamos y hoy vamos La última vez, ¿no? La última vez. La última vez. La última vez. Déjame esperar que tú llegues allá. Yo estaré esperando. Toda la casa. Así, arriba. Estoy condenada por el marzo. Tá bien. Vamos, vamos, vamos. Aquí hay un marzo. U intention. Debería ir aτέkal. Vamos a seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.